Ayer te ven Me vieron pasar del brazo de otro querer Y yo que por ti mujer no me canso de penar Amigos que tengo allá Me escriben que ya tu amor se lo das a otro señor Con quien sales a pasear Y yo que te quise me encuentro muy solo Y sé que tus besos no son para mí Y en noches de luna recuerdo esos besos Y pensando en ellos me acuerdo de ti Me dicen cartas de allá Que no te acuerdas de mí Y que te ven por ahí Del brazo de otro galán Y me dicen que te vas Para el cine por la noche Y luego en lujoso coche Con el que vas a pasear Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!